al chile, al chile si 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 si, si me dejan ganar si me pongo feliz no, no era eso, es algo más triste, mucho más triste ni tengo ganas de jugar Stumblus, ni me siento motivado, así como que pero si me dejan ganar posiblemente me ponga alegre si me dejan ganar una copa más, posiblemente me ponga alegre otra vez vuelva a ser feliz, vuelva a ser feliz que dice, se podrá, se podrá, amigos devastadores me caigo, miren que tantas ganas tengo en el vecino miren que emoción, me caigo, me caigo de verdad se deprimí, no me eliminaron, pues ni modo, lo intenté chicos perdónenme, no pueden pasar de primera ronda voy a llorar no lo dejen ganar acabo de arruinar mi vida, ese sueño al chile que si al chile que si me arruinó la vida, la existencia va, va no, al chile, ¿saben qué me pasó? además, ¿saben por qué me pasó? que tuve ese sueño a ver, le voy a contar gracias, gracias, gracias a esos devastadores que me quieren dejar ganar gracias, de verdad, más como ellos por favor, más devastadores así, a ver voy a guardarlo a ganar ya está guardado, ya está guardado, te voy a poner otra voy a poner otra, ahí sí estoy bien sad, ustedes hacen la lista de reproducción después de Stubles vamos a hacer unos, unas tierlis y luego reacciones y luego ya me voy porque hoy va a ser stream chiquito porque hoy no quiero que done nadie hoy sí, aunque le debo ahorita el nickname lo voy a extender 20 minutos más, gracias a 30 minutos más, gracias al regalo del nickname así que, van y me, gracias bro bueno, ya puse otro rolón la siguiente la siguiente a ver, ¿dónde está mi lista de reproducción? ¿dónde abro mi lista de reproducción? eh, ¿quién va a ganar? David, tú puedes tú puedes, David estás muy chetado bro Nana, Nana Núñez, gracias por hacerte devastadora mija agradezco mucho que se hagan devastadores pero creo que eso no va a ser suficiente para hacerme feliz hoy pero de igual forma muchas gracias muchas gracias Nana aplausos para ti Nana tú que sí seas feliz Nana tú seas feliz mi cielo que la vida te dé muchas cosas lo que no me dio a mí que te lo dé a ti lo que no te dio a ti no, ¿sabe por qué creo que soñé la cosa triste? les voy a contar qué pasó lista de reproducción ahí está, ahí está sad, sad, sad soy el más insano del canal oh, ganó el robot porr ¿quién es ese robot porr? ese es nuevo ah, bueno, ya es siguiente se saltó todo que alguien que haga super diablo haga feliz a estar sí, por favor que se haga alguien super diablo y seré feliz no, 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 no no, 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 no no, 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 no el poder del dinero no me va a hacer feliz hoy la chile que no hoy sí, no, no, no creo que se pueda vamos a estar tristes hoy hoy va a ser stream triste todos vamos a estar tristes hoy tristes pero jugando tristes pero jugando bueno, les voy a contar qué pasó y por qué creo que mi sueño fue triste no les voy a contar el sueño porque no sé, me da pena el chile pero ay, pinche chimps me pegó, lo vieron todo agresivo bueno llévame, amigo llévame a la menda hola, bebito Viviu cómo estás, Cristian un abrazo, bro qué cuentas, amigo cómo se trata la vida pero bien es que yo viví en mi casa estaba feliz fíjate que estaba feliz salí temprano del trabajo primero para que vean cómo es la vida bueno voy a ganar esta y te sigo contando bueno, lo voy a contar mientras juego si pierdo, pues ni modo no importa sé que no me voy a dejar ganar porque la vida es cruel conmigo bueno el caso es que yo llegué a mi casa bueno, no no voy a contar nada entonces ya me voy a jugar yo intentaré que ganes yo soy el único que quiere que gane esta no, pues yo voy a jugar ahorita porque yo quiero ganar para sentirme alegre no, no lo borre, bro solo estoy mamoneando solo estoy mamoneando no, no lo borre no lo borre estoy mamoneando estoy mamoneando no se la crean no se la vayan a crean estoy mamoneando y al impostor no, ya la cagué guardo mi comentario no, no es cierto estoy mamoneando no, es que se cargó muy rápido yo no le di yo no le di estaba muy distraído la verdad que estoy muy triste y le di sin querer así todavía gané gané el pinche stagge de los tronques nunca gano aquí llegué primero así que chicos déjenme ganar guardo el comentario también guardo el comentario también no, pues yo lo traigo hola hermano un abrazo yo se buscó como está el bro yo estoy sad y hoy estoy sad chicos hoy estoy sad no me voy a pensar que es una excusa para zafarme de que empecé tarde no, no, no no es una excusa de que ah pinche está está fingiendo porque empezó tarde y nos debe horas y eso es un pinche ahí flojo que no quiso empezar no, no chicos hay un motivo pero bueno lo voy a contar en lo que no me interrumpen chicos chicos déjenme ganar para que me ponga feliz que vale que vale chicos me dejan ganar quiero ser feliz otra vez quiero ser feliz chicos me dejan ganar hey crow me dejan ganar no chicos no me abracen nos vamos a morir los dos como salto a esa madre aguanta 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 ahí se lo pasé no bro no bro no me abracen déjenme ganar salten salten todos al vacío ahí también uno se dejó ganar gracias a ese que se murió hey un nuevo devastador no puedo ver quién es pero muchas gracias ahorita los saludo ahorita los saludo no que me matan pero un abrazo no sé quién sea pero gracias no, no es muy serio que digamos pero si está triste al chile que está está triste no, pues ya perdí sigo estando más triste papá de coli papá de coli bro gracias por hacerte devastador un abrazo un abrazo papá de coli donde quiera que estés si estás acá o en otro lado espero la vida te trate mejor que a mí tremendo bebé el disco va, estaría bueno estaría jacito no, jacito cuídense mi rey hey, ganó el chimps felices al chimps chimps got hey, un nuevo devastador otro leonel leonel gracias por suscribir ah, no es leonel es maría juárez y leonel hay dos dos de un tirón nana papá maría juárez y leonel gracias por hacerte devastadores un abrazo muy grande no sé dónde estén pero gracias pero esto no me pone feliz pero gracias ¿eh, otro? ah, leonel ah, va, va estaría bueno reaccionar a esa pelea de botargas no lo sé es que la verdad estoy muy triste no creo que me motive la verdad con trabajo estoy jugando porque me siento muy triste muy triste es más paso en otra rola triste para terminar hasta lo pongo es que la verdad hay otro devastador Damian Snyder hay muchos devastadores gracias al Damian Snyder gracias oye, le di sin querer a cargar no eso sí es muy sad hermano oye, se trabó mi mouse ya no funciona a ver no